Hoy estamos aquí en el Salón de Actos del Instituto Isasperal para hacer la primera grabación de la segunda edición de Radio Mandarache, esa serie de podcast que hemos continuado grabando en esta edición y que vamos a poder escuchar ya en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts y también en iBooks, junto con todos los episodios de la temporada anterior. Desde la Concejalía de Juventud además nos ha hecho mucha ilusión y nos ha hecho muy felices el poder trabajar el tema del cómic, además con un de la mano del artista regional que está llena de talento como es Ilu Ross y con un libro como el de Federico sobre la vida de Federico García Lorca. La dinámica de grabación a la que hemos asistido esta mañana ha sido un éxito gracias sobre todo a la conducción de Iván Berrachini junto con la colaboración de Clara García y a la participación de gran parte del alumnado del Isasperal con preguntas frescas, inteligentes, divertidas y que han acogido a la ilustradora además con mucho entusiasmo. Hablemos va a continuar grabando sus episodios durante los próximos meses y muy pronto podemos ya reproducirla y escucharla en el canal de radio, Radio Mandarache. Pues acabamos de grabar el primer episodio del podcast Hablemos, la segunda temporada y hace nada, hace unos minutos hemos acabado la grabación. Estoy muy contento con cómo ha salido con la participación de estudiantes, de la autora y esta grabación del podcast que arranca por fin y que vamos a ver este año con Mandarache y H con todos los autores, así que estoy muy contento y muy ilusionado con que esto vaya adelante y poder traer en este formato que es el podcast una forma distinta de conocer autores y de entablar ese diálogo entre estudiantes y autores. Como decimos, personas que escriben y personas que leen, personas que hablan y personas que escuchan. Así que pensamos que el podcast era lo mejor y este año venimos con todas para traerlo y que sea algo top. Para mí, como director del centro, ha sido un verdadero placer contar con todo este grupo de gente. El centro de Lisaspera siempre va a estar abierto a la cultura y para ello preparamos a nuestros alumnos, para que sean alumnos como García Lorca, abiertos, alumnos libres y alumnos que aprendan y disfruten con la literatura y yo siempre voy a contribuir a ellos. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. El listón lo han dejado muy alto. ¡Gracias!